El día que yo me muera, sé que me traje llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Quieras que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y ahora te vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Hey Susana, no te controlo mi reina Ni nadie quiere me comprender Pero sigo siendo el rey Felicidades, vamos Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Y después me dijo un guerrero Que no hay que llegar primero Pero no hay que saber de nada Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo rojo ni reina Ni nadie quiere me comprender Pero sigo siendo el rey ¡Felicidades, hermano Susana! ¡Celebrando su aniversario!